Hola a todo el mundo, arriba, 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 boca, boca ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará, de desayuno a la cama, de este trío canciones y te vas a hacer nuestro amor Yo me galán de tus flores, mira la primavera de los ojos, me llevo contigo y seguro, no te miraba suerte Ni creo que no estés feliz, pero sé que te mentí, ni creo que no estés feliz, pero sé que te mentí Yo, yo, yo arriba, arriba, pero sé que por algo me hace recordar y quizás poné No creo ser mejor Fui en el mundo Y hoy te vas Pero sé que por algo Me ha que recordar Quizás Como le No creo ser mejor Fui en el mundo Suena que la macumbia Fui en el mundo Tu me hiciste quererte Y ahora me haces obviarte Y te gusta mi vida Y ahora me lo quitaste Cuantas noches vacías Cuantas horas Tentas una mamá Bregando Y tu solo mirando Suena, suena caramba Suena, suena caramba Dale Cucucumbia Yo, 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 yo Vente de mi cariño Vente de mi destino Y tú, mire, ¿qué hiciste? ¿Qué? Yo tomaba Y tú fuiste Cuantas noches vacías Cuantas horas perdidas Una, dos, nomás Y tú, mire, ¿qué? Y tú, mire, ¿qué? Suena, suena caramba Suena, suena caramba Que rico, que rico Toma, ya, pa ¡Bueno! ¡Ay, el rock! Hay que sacerar, ¿vale? Sincero Hola, hola a todos Ustedes son más grandes del mundo ¡Ay, el rock!